¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos a la izquierda! ¿Estas son horas de llegar? No que llegamos más temprano, pero ustedes llegaron más tarde. No, aquí se entra a las 7 de la mañana. Sí, cuarto para 7. Ya tenía que estar con la ropa perfecta. Para trabajar. ¿No les gusta? No. Soy como Blanca Nieves. Todo blanco. ¡Está pobre! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Estamos movidas acá en la mercadería? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hay quien hace masaje. ¿Dónde te duele? Acá, acá. Vamos a relajar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Me pueden llamar a alguien, por favor? ¡Ah! ¡Ah! ¡Paremos! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Sin pisar! ¡Sin pisar hielo! ¡El Rocio y el Adrián! ¡Que se los cayó! ¡Ven! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Me caí, me resbalé con el hielo! Tienes que irte al mercado central a trabajar. ¡Imperdible! El extremo vivencial de Neylas Katinas como trabajador en el terminal pesquero y en el mercado central. Tienes llegando hasta ahora. Una experiencia que el bailarín lituano nunca se imaginó. ¡El baño! ¡Ah! ¡Ah! Hoy en rojo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El color del talento! ¡Uh! ¡Ahí estás! ¡Vivencial imperdible! ¡Vivencial extremo de Neylas Katinas! ¡Neylas no lo pasó nada de bien! ¡Lo vamos a ver hoy en instantes! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡A las seis parejas semifinalistas que hoy día se las juegan con la final Jaime! ¡Buenas tardes a usted también! ¡Muy buenas tardes! ¡De hecho la primera pareja! ¡Ya! ¡Esto es marcha atrás! ¡Me siento! ¡Se presentaron el día de ayer! ¡Ya! ¡Tuvieron una gran presentación Jaime! ¡Sí! ¡Buenas tardes Mili! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás? ¡Mili Tonoso! ¡Sí, todo bien! ¿Esta presentación en qué se basa usted? ¿Está nervioso también? ¡Sí, muy nervioso! ¿Por qué? Porque... La presentación requiere mucho, mucha concentración y hay que darle todo. ¿Interpretación también? ¡Sí, obviamente! ¡Mucha conexión! Estar muy conectados y también estar en el personaje, porque ayer hablábamos de estar en el personaje e interpretarlo, ¿no? Sí, es complicada la canción igual que íbamos a hacer, así que... Pero... Pero feliz de hacerlo con el Juan Ángel. ¿Le ha hecho bien, de alguna manera, estar también trabajando con alguien que ya tiene dos temporadas más que usted? Sí, se aprende mucho de él, así que me ha ayudado harto, porque ya voy a hacer algo que nunca lo había hecho, así que... ¿Con qué deberíamos sorprendernos en esta presentación Juan Ángel? Con... Con... Una salsa. ¿Es salsa? Una salsa. Eso lo explica todo. Exactamente. Está muy bien. Por favor, vayan a tomar posición los dos. Juan Ángel Mallorca y... Militonoso. Militonoso. Juan Ángel Mallorca. En esta instancia de semifinales lo que se juega, Juan Ángel Mallorca. Sí. Un crucero. Uy. Caribe, Antillas, Aruba, Curazaos, Cartagena de India. Y también los integrantes del clan de ganar la pareja. Una semana de inmunidad, Jaime. Qué buena. Son seis parejas. Así es. La primera ya está en el escenario. Usted puede poner nota. De 1 a 7 en tbn.cl. ¡Agen, Jaime! Se presentan para pasar a la gran final de esta semana en rojo, Juan Ángel y Mili. Te conozco bien. ¡Agen, Jaime! ¡Agen, Jaime! ¡Agen, Jaime! ¡Agen, Jaime! ¡Agen, Jaime! Siento pena No porque te quise de veras Rabia porque te di lo que nunca Imaginaste un día tener Todo el mundo a tus pies Siento lástima Porque yo sé que aún Tú me extrañas No con tus beses Que llamas Porque yo sé que sufres por él Aunque finjas ser fiel Mira, si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Ni un fin de semana más Sin que extrañe en tu piel Todas mis caricias Yo, que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo, que te conozco bien Yo, que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo, que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que estás arrepentida Te conozco bien Estás arrepentido Yo, que conozco tu cuerpo y tu piel Me atrevería a jurar Que regresas mujer Te conozco bien Estás arrepentido Sé que volverás Sé que volverás Sé que volverás A mi puerta y parás Entonces siempre estará abierta Te conozco bien Estás arrepentido Que esto no es mi ya Que esto no es mi ya Que esto no es mi ya Ángel, señores Esto es mi ángel Juan Ángel Mallorca Y Mili Donoso Juan Ángel Mallorca Y Mili Donoso Primera pareja Con salsa En estas semifinales En los pregones Dijo Esto no es mi ángel Ya no Esto es Mili Ángel Mili Ángel Sí Para Mili Ángel Entonces este es Momento de evaluación Momento de evaluación En rojo Lo pasaron bien Sí Hoy día todas las notas Son públicas Le vamos a preguntar A la presidenta del jurado Su comentario Y a viva voz La nota para esta pareja ¿Cómo estás Maitel? Pública soy Pública Con lo que me costó ayer No decir nada Ahora tengo que decirlo Hoy día libremente Sí Es un desafío para nosotros también Me imagino Quiero que sepan los competidores Ok Salsa Estuvo sabrosa esta salsa Juan Ángel La coreografía La manejaste bien La agarraste bien Creo que el cantante Tuvo algunos problemas Con el beat Del fraseo Eso sí O sea Bueno que tomaste la coreografía Pudiste hacerlo Mejor Que el lift que hizo Mili Quedó limpio Que era algo que dio susto en el momento O sea eso estaba bien logrado Pero el beat del ritmo Tuyo Estaba mal Estaba fuera del beat Cuando había que sonar Y interesante y bien para ti Mili Poder hacer el intento de corear y hacerlo Se agradecen todos esos intentos de desafío Y de mal tuviste un pequeño rondellán así fallido al comienzo Pero en general ¿Cómo se llama eso? Rondellán 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 Entonces Ok para ustedes yo tengo un Cinco Seis Cinco Seis Personal muy tuya Mili Bueno Era una gran bailarina Muy delicada Muy conectado los dos Lo malo Juan Ángel Te vi un poco inseguro Como decía Maitén En el soneo No estuviste a tiempo Esa inseguridad se empezó a notar A medida que fue avanzando la canción No es fácil interpretar una salsa Y más si es de El señor Marc Anthony Me gustó Sí Estuvo entretenida Estuvo intensa Pero creo que lo malo como te digo Y que empañó un poquito la presentación Fue tu cantar Vamos adelante Y mi nota no es secreta Mi nota es un cinco coma tres Cinco coma tres Ahí está Ojo que las notas más altas Las tres notas más altas Pasan a la final Que es el día de mañana Mañana No es Miliángel Jaime No pues Es Miliángel Miliángel Sí Y el turno es de Neylas Cátinas Neylas Cátinas Buenas tardes Neylas Buenas tardes Chicos Me quedo con la presentación de ayer Porque hoy Les vi Inseguros Juan Ángel La posición que trabajamos tanto en la primera temporada Hoy volvió Como antes Mili también tenías varias desequilibraciones No era muy claro en ritmo muchas veces Los dos salvó la elegancia de Mili Salvó la técnica de Juan Ángel Pero ayer me gustó más que hoy Mi nota para hoy es cinco coma dos Cinco coma dos Cinco coma dos Jaime sí Ahí está la nota del público ¿Cuál es? El público calificó con un cinco cuatro Por lo tanto esta primera pareja Miliángel Miliángel Tiene promedio final Ahí está el promedio final Un cinco cuatro Cinco cuatro Está bueno ¿Contento? Vamos a pasar al clan Con Mili Doloso Y Juan Ángel Mallorca Primera pareja que se presenta ¿No mencionaron el... ¿O sí lo mencionaron? ¿El Fiato? ¿El Fiato? No No lo mencionaron Pero parece que hubo bastante Fiato Jaime Porque está Roberto Ancobler acá ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Roberto? ¿Muy bien tú? Chuta sí, bien Mira Yo estoy acá porque Yo quiero hablar del Fiato de Mili Vamos a hablar del Fiato Con Juan Ángel Porque cuando tú Hablas de esta semana rojo En donde hay un tremendo premio Particularmente para los del clan Hay alguien que estaba feliz por el premio Y hay alguien que estaba más feliz por su pareja ¿Quién puede ser? Y ese es Juan Ángel Mira Juan Ángel que le quiero preguntar ciertas cosas Pero antes de preguntarle Hoy día estuve en el ensayo de ambos Y registré obviamente un par de cositas Álvaro Que te las quiero mostrar a continuación Por favor A ver Mira Ahí está Juan Ángel probando audio Mira y Mili se le acerca Muy sonriente Buena onda había Estaban ensayando Como que yo nunca había visto un participante Que tenía tantas ganas de ensayar Y como que decía Pero vamos de nuevo Y ya le decíamos No pero si ya salió bien el ensayo Ya están bien chiquillos Ah pero le insistían Seguir ensayando Vamos de nuevo Otra canción decía Álvaro Ya otra pasadita Vamos de nuevo Y había mirada Había como esa química en el escenario Mire Mili Vengan para acá chiquillos Hola Juan Ángel también ¿Qué pasaba ahí en el ensayo Juan Ángel? Nada estamos ensayando Solo ensayando Gracias Pero solamente yo veo que hay como una suerte de química en el escenario Mili En el escenario claramente Si pues somos muy buenos amigos ahí Así que está bien Me saliste bastante Oye pero Juan Ángel Mira Y acá yo le quiero decir algo también a todos Porque yo tengo entendido que a ti cuando te dicen Que tu pareja es Mili Él dice Ah pero yo no quiero hablar con ella en persona Yo necesito su teléfono ¿Es así o no? No puede ser No ¿Sí o no? No puede ser ¿Cómo va a pedir el teléfono de Mili? ¿Por qué? Yo hablo con ellos Es más Es más Le voy a decir otra cosa tío conductor Ya Esa es la única persona de la tercera generación que sigue en sus redes sociales No le puedo creer No sigue a nadie más No sigue a nadie más ¿Y por qué? ¿Perdón le puedo preguntar? Sí por favor ¿Y por qué sigue a Mili? Porque ahora me tocó No seguía a nadie Entonces me tocó trabajar con ella Entonces me etiquetó una historia y la etiqueté y dije La voy a seguir Ah Chuta ya Mire ¿Tiene alguna otra evidencia de este fiato en el escenario de Mili y de Juan Ángel? Tú Álvaro hablaste de fiato Sí, sí Y si con estas imágenes no quedaron claro Hace unas semanas atrás ocurría esto Mira ¿Pero qué es eso? ¿Cuándo fue eso? Era parte de la presentación Era parte de la presentación La Rosita nos dijo Oiga ¿A quién se le ocurre esa mano? ¿A Juan Ángel o a Mili? A nadie A la Rosita A los coreógrafos Que había que haber una intención más Una intención un poquito más pronunciada Pero vamos por partes ¿La etiquetó? ¿La etiquetó? ¿La etiquetó? Está seguro que no pidió el celular Porque yo sé a quién de la tercera generación le pidió el celular Pero antes Álvaro tengo una evidencia más ¿Hay más evidencia? Sí No, pero es que ya hemos visto bastante ¿En serio? Sí Más ¿Ahora? Como usted quiera No sé ¿Me puede dar tres minutos? Bueno ya Te doy tres minutos En tres minutos otra evidencia más del Viato de Mili Ángel Hacemos una breve pausa y ya seguimos Con esta historia Aquí en Rojo en las duplas de colaboración Ya volvemos Un beso a sangre fría Y yo sabía Que era tal letal Imperdible Esta es una semana al rojo Porque sigue la intensa competencia Donde todos se unen por un premio sorprendente Los integrantes del clan y los participantes de la tercera generación se la juegan en duplas de colaboraciones y luchan por ser los ganadores de esta semana La dupla triunfadora recibirá un gran premio El integrante ganador de la tercera generación obtendrá una valiosa segunda semana de inmunidad Y el integrante del clan que resulte victorioso viajará a bordo de un crucero representando a Rojo en una importante misión Junto a Rodrigo Díaz recorrerá la ruta Caribe-Antillas en la búsqueda de cultura, música, danzas e historia de lugares como Cartagena de Indias, Aruba y Curacao Entre bambalinas en el Caribe, gracias a Pullman Tour Tremendo Gran premio Jaime para mañana La final, estamos en semifinal Cartagena de Indias Se presentó la pareja de Juan Ángel con Mili Tonoso Es un premio que busca arte, cultura y en un crucero Una especie de bambalinas internacionales con Rodrigo Díaz Y sería en este caso para Juan Ángel Si es que resultan ganadores Y si estuvieran lloviendo lágrimas Nos prometió usted Una imagen Una imagen Del fiato que abría entre ambos Si Y es más Le voy a mostrar la imagen Álvaro Y además Después de la imagen Le voy a decir lo que conversé con Mili en comerciales Porque me dijo unas cosas muy bonitas de Juan Ángel Ah ya Vamos a ver la imagen A ver Mirá Ahí ¿Qué está pasando ahí? Dime galetas 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 Y yo estaba mirando para el otro lado A mí se me pasó Pero usted estaba atento ahí, ¿cierto? Estaba atento, estaba muy atento Yo estaba concentrado Sí, es que me hacía el cariño Ahí está de nuevo A ver, el bar, mire la manito, observe la manito Ahí está Claro La etiqueta, lo etiquetó Lo etiquetó Lo etiquetó Y mira Mira, en la pausa yo le hice dos preguntas a Mini Vamos a partir con la más suave Que yo te dije, ¿cómo te cae Juan Ángel? ¿Y qué me dijiste tú? Súper bien, nos llevamos muy bien Y yo te dije, ¿y cómo encuentras físicamente a Juan Ángel? ¿Y qué me dijiste tú? Bonito, si lo encuentro bonito, obviamente Pues yo no sé, como ardos de aquí también No, 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 no Pero a mí Súper, chiste, súper Oye, aquí no se puede Se puso rojo Es de quinto básico Pero mira, yo estoy contento Porque además Tu papá el día de ayer, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo tu papá? Que tú tenías todo el derecho sobre mí De cuidarme, de no hacer cosas malas Particularmente por ese hombre Que recordemos Que ese hombre Raúl Alarcón La hizo sufrir en su minuto Que ese hombre juzgó en algunos minutos Los sentimientos con Mili Y que Mili Hoy día que Está en un gran momento Está sola Puede elegir, por ejemplo Entre Raúl O Juan Ángel ¿O no? No Con Raúl somos muy amigos De verdad Que para la gente de su casa Somos muy amigos ¿Y con Juan Ángel? Con Juan Ángel también Lo estoy conociendo ahora Antes no hablábamos nada Y cuando nos tocó el duelo Empezamos a hablar más Y eso Pero lo dejó claro Porque con Raúl somos amigos Con Juan Ángel Con Juan Ángel Nos estamos conociendo O sea que aquí Tiene todo mi apoyo Tiene todo mi apoyo Como buen amigo la Mili Para hacer lo que ella quiera De verdad Y la felicito por todo No, sí No, sí Sí, Mili No, sí No, sí Sí, no No, sí Gracias Juan Ángel ¿Qué pasa, Juan Ángel? Perdón, Jaime Sí Creo que esta es la primera vez En la historia de Juan Ángel Aquí en Rojo ¿En este dilema? ¿Qué le pasa a esto? Primera Sí Primera vez Siempre le había tocado sufrir Y vamos a ganar Hagamos historia ¿Ah? Súper rito No, de verdad que con la ¿Qué? ¿Qué? Con la Mili Ya, Jalito ¿Qué, bro? Con la Mili Yo soy muy buen amigo Y nos estamos conociendo Ahora que nos tocó juntos Nos ha tocado compartir más Conversar más Y obviamente por eso Se ha generado una mayor conexión Porque hemos tenido que conversar Del montaje De qué vamos a hacer De qué podemos hacer Y obviamente el Fiato Hola Es súper lindo Hola, Millen ¿Qué? ¿Qué? Y el Fiato es súper vacante Me había tocado hacer colaboraciones Y con la persona que más Fiato he tenido Y he sido súper vacante De verdad He aprendido mucho también de ella Muy bien Se presentó la pareja Quedó oficialmente como Mili Ángel, ¿no? No Pero si usted lo dijo en su presentación Pero lo dijo Era para el pregón Pero eso queda en las redes ¿Va a quedar? Era para el pregón Hashtag Mili Ángel Mili Ángel Mili Ángel Era para la presentación De verdad Que lo practicamos Si ponemos eso ya Sí Estaba en la presentación Entonces ya Para que Mili Ángel Y como todo eso En el ensayo yo no lo vi ¿Sabes lo que pasa? Antes del ensayo Que yo vi Yo vi a alguien Haciendo un puchero Cuando dijo Esto no es Mili Ángel Esto es Mili Ángel Vi a una persona Haciendo un puchero Milla ¿Usted tiene preparado Algún pregón? ¿Alguna cosa? ¿No? No ¿No? No Dice que no hizo un puchero Que mentiroso Álvaro No Hizo un gesto Milla Yo estaba acá al lado Un gesto técnico Sí Hizo como Hizo como Así o no Allá Pero igual ahí Fue como un Oh que fuerte ¿Ah sí? O sea hubo algo Sí Un gesto No pero Pero si ayer por ejemplo Igual no están diciendo Que habíamos tenido conexión Y la vía con Con Bastián igual Fue entonces como que Como que sacaron Y vamos tan bien La dejó peor Va a hablar Millaray Manviola Millaray Manviola Jaime no 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 Démosle Démosle tres minutos Tres minutos Para que se inspire Sí Tres Vamos y volvemos Jaime Y ya seguimos en rojo En estas duplas De colaboración Ya volvemos Millaray Manviola Estamos de vuelta en rojo Estábamos conversando aquí Jaime Con Juan Ángel Mallorca Con la misma Millaray Roberto trajo evidencias Del fiato Fiato Que hay aquí Pero es terrible Que se haya terminado Para siempre Millángel ¿Qué encuentra usted Jaime? Terrible lo encuentro Terrible Súper triste A rey muerto A rey puerto Pero hay que Pero es que Es que claro ¿Cómo? ¿Cómo esto del clavo? Pero si es que así no es No No Porque si no Todo se hace banal Superficial Pierde consistencia Claro Yo encuentro ¿Qué cree usted? Yo Un cio Dice un clavo Saca otro clavo ¿Ves? ¿Ves lo que dice? Yo encuentro que No sé Gracias Grandes pensadores Que es difícil Igual es complicado O sea Porque como que Me vincularon con la Millar Y ahora como que Me vinculan con la Millar Y es como No sé A verte que Se pegaban los nombres Siempre con M Claro Si aquí hicieron el alcance Justamente se dieron cuenta Que hay algo con M M Millángel Millángel Es casi Como Sí Sí pero Es la emoción Sí es la emoción Se entiende Pero mire Las casualidades de la vida Han querido que la segunda pareja En presentarse Sí digo bien Segunda pareja En presentarse Bastián y Millaray Mandiola ¿Qué les parece? Increíble Vamos a ir con la segunda pareja En competencia Y preguntarle Por el fiato Ya No ya Vamos a preguntar Vamos a preguntar Sí Pero está bien No es que estoy recibiendo Un programa de instrucción Y tiene toda la razón ¿Cómo prepararon esta presentación? Con mucho amor ¿Ha habido efectivamente fiato? Claro Claro que sí Tiene que haberlo Sí obviamente Porque ayer decían Que tiene que complementarse la pareja Ser uno solo ¿De qué se trata la presentación de hoy día? ¿El musical que va a hacer hoy día? No Es una canción que yo una vez hice en el programa Que encuentro que es muy especial A Bastián también la encuentra Muy especial también para él Así que la juntamos y ahí Para que vean Nos evalúen por favor Y ayer nos tenían una sorpresa Era todo sorpresa No se podía contar nada Hoy día con qué nos vamos a sorprender Bueno sí Es una canción muy especial Y quisimos representar Una situación muy común Que viven muchas veces las parejas Así que esperamos que lo entiendan Y que les guste A morir Esperemos que sí Que salga todo bien Millaray Mandiola Y Bastián Retamal Colaboran sí El clan Millaray Mandiola Con un integrante de la tercera generación Bastián Retamal Las tres notas más altas Van a pasar a la final de mañana Tres quedarán en el camino Y el gran premio Para los integrantes de La tercera generación Una segunda semana de inmunidad Y para el integrante del clan Que gane Un crucero En busca de la historia de la danza La cultura El arte En la ruta Antillas Caribe Jaime Sí María Segunda pareja En esta semifinal Jaime Sí Quieren ser evaluados Por el público También en tbn.cl Y se presentan en rojo Se presentan Para pasar a la gran final De esta semana Al rojo Millaray Y Bastián Ángel Ángel Spend all your time waiting For a second changes For a break that won't make it okay There's always no reason To feel not good enough And it's hard of the end of the day And it's hard of the end of the day And it's all this traction Oh, a beautiful release Memories set from my face Let me be empty Oh, weightless And maybe Find some peace tonight In the arms of the angel Flying away from me From this dark colored taro And your eyes nest at your feet You are pulling on directly Of your silent breathing You're in the arms of the angel May you find Some comfort here You're in the arms of the angel May you find Some comfort here You're in the arms of the angel Millaray Mandiola y Bastián Retamal Millaray Mandiola Y Bastián Retamal En este montaje Que ha querido representar Con mucho amor Como lo ha dicho Millaray Como lo ha dicho Bastián Una realidad De muchas parejas Para usted Una vez más Bastián y Millaray En semifinales Es Momento de evaluación Momento de evaluación En rojo Vamos a partir inmediatamente Con Neylas Katinas ¿Qué le pareció Lo que vio Neylas? Hola chicos Bueno Hay cosas buenas Cosas malas Mía Tu crecimiento Espectacular La voz Espectacular Aún me gustaría más Ver en tu cara Las emociones Porque si Alguien llega De allá Más allá Uno se emociona mucho más ¿Ya? Ahí faltó un poquito Pero Esto tienes que aprender Esto tienes que crecer En general Muy bien Una dupla Espectacular Podría ser un poquito Más Bastián Baile Pero lo que hiciste Lo hiciste bien Lo hiciste Mi nota para Hoy Es un 5,5 5,5 La primera nota Para ustedes Ahí corre la nota Del público Hasta que hable El segundo Nuestro curado Vamos a preguntarle A Maitén Montenegro Presidente del curado Una bonita presentación Te ves elegante Muy, muy fina Estás cantando muy bien Milla Todo eso está bien Bastián justo En todo lo que tenías que hacer Tu ruedo por el piso Realmente coreográficamente Limpio también Yo me quedé Esperando algo Yo Te sentí lejana Muy lejana A esta presencia De alguien que llega Que te rosa Que está cerca No tuviste esas reacciones Y en eso tienes que trabajar Porque tú ya estás como Saliste de la universidad Al formar parte de Rojo Un año Pero ahora hay que hacer La práctica Y eso significa Seguir actuando Y seguir probándote Porque puedes lograr Pero muchísimo más Ambos Gracias Pero hay cosas que trabajar Tengo para ustedes Un 5,5 5,5 Bien, ahí está La nota de Maitén Montenegro Y finalmente Cristian Natalino Se detiene la nota del público Millarada y Bastián Una linda y emocionante historia La que contaron hoy Bueno Millaray Te pasaste en tu interpretación Los matices que tuviste En la canción Emocionaron Bastián Tu trabajo también impecable Los dos Hablaron por ahí Del fiato Aquí también Hubo Mucho fiato De lo malo A esta historia A esta historia Le faltó Tu teatralidad Tu histrionismo Millaray Ese sabor Que de pronto Le da más tensión A la historia Que logra Que la historia También termine Termine Es algo Que tienes que trabajar Que tienes que avanzar Como decía Maitén Está todavía en práctica Pero muy buena presentación Para mí Tienen un 5,5 5,5 También El jurado De acuerdo Jaime Y el público ¿Qué nota puso? Un 5,2 Mira Y el promedio final Para Millaray 5,4 Para Millaray Y Bastián Pasemos al clan Porque podemos ver El comparativo Segunda pareja Que se presenta Esta es semifinal Jaime Las tres notas más altas Tres Segunda pareja Que se presenta Pasan a la final De mañana Ahí está Están empatados Mili Y Juan Ángel 5,4 Y Bastián Y Millaray 5,4 Hay un empate Está peleado Está bueno ¿No se sintieron bien? Sí, súper ¿Todo bien? Feliz Feliz Vamos a ver Si hay empates aquí Que podría haberlo El jurado va a decidir Quién es el que pasa La final El día de mañana Donde se van a presentar Tres parejas Sí Los integrantes del clan Van por un tour Un crucero Un crucero Y los integrantes De la tercera generación Por Inmunidad Inmunidad Jaime Estuvimos hablando ¿Ya? Con La reina de las teleseries ¿La reina? Sí Tuve una ocasión De conversar con ella ¿Ya? Carolina Regui Carolina Regui Sí En una entrevista al rojo Jaime ¿Quiere verla? Sí, por favor Aquí está Yo te voy a hablar Con tu hogar ¿Qué tal? Estamos con Carolina Regui En esta entrevista al rojo ¿Qué tal Carolina? Alvarito ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Feliz Feliz de estar aquí En mi hogar ¿Hace cuánto tiempo tu hogar? A ver Hace seis, siete años Por ahí Sí Yo viendo esto Ya como que tengo Una recopilación Del tiempo clara Una vida tan intensa También ¿Por dónde se mete El cuarto año? ¿34 años de trabajo? Aproximadamente ¿34 o 35 años de trabajo? Particé a los 16 Claro Oye, ¿quién puede yo? Imagínate Con 25 años Yo no sé qué ¿Cómo hice tantas, tantas cosas? Viví muy aceleradamente Desde muy cabrachita Entonces tengo más historias Que Pedro Urdemales ¿Y te casaste a los 18? 18 A propósito de hacer Todo rápido Todo rapidito Pero menos mal Sí Porque te casaste con el director Sí Oscar Rodríguez Sí Ese fue amor a primera vista Entonces Sí Yo solamente estaba viendo No, y además Una admiración profunda ¿Fue un evento social importante? Tremendo No podía dejar afuera a nadie Porque si no Se sentía ¿Cuándo llegaron los hijos? Apenas me casé En la luna de miel Me quedé embarazada Pero fíjate Cáchate la onda Y a los 19 Tuve a mi primer hijo Oscarito 33 años Tiene una idea Mira Yo una de las cosas Que hago todos los días Alvarito Es agradecerle la vida Siento que hoy día Como que De alguna forma Me he ganado el espacio Que tengo Honestamente Carlos, pero uno hubiera pensado Que de entrada Tú te ganaste Y te hiciste merecedora Del espacio que tienes ¿No? No sé Yo siempre le eché la culpa a Oscar Él me dio la oportunidad Cuando estamos hablando De caleta de años atrás A los 19 Fue la primera Fue la primera teleserie Cuática Que hice Que fue Ángel Malo Oscar me exigía mucho Más que al resto Porque no tenía estudios Él era mi marido Era mi jefe Era mi director Era el papá de mis hijos Era todo Entonces yo como que sentía Que todo lo que yo era Era gracias a él Y en parte Sí Sí lo fue Pero también Yo tendría que haber tenido Algo de pasta Para la cuestión Porque si no Pero de eso No estabas tan convencida No estaba tan convencida Y en esa época Había alguna discriminación Alguna mirada en menos Con las personas Que recién venían entrando En este caso Yo Que era una cabra chica Sipo Pero por ejemplo Ana González Tuvo estudios No Jorge Yañez O sea Los grandes de los grandes Gloria Muchmayer Gloria Muchmayer Y así Te podría mencionar Pero Sí claro ¿Y te afectaba eso? Un poco Porque te insegurizaba Sí No te hacían sentir parte del lote Exacto De una forma Siempre observada Siempre así como A ver Tenía muchas cosas que demostrar En ese minuto Y no tenía herramientas ¿Tú debutaste con cuál? Debuté con una teleserie En la que hice 10 capítulos Que se llamaba La represa Aquí En TVN ¿Qué personaje hacía? Personaje de una secretaria Que medio pinchaba con Bastián Bodenhofer Mira que divertido No Es que la vida tiene cada vuelta La letra es así Tú estabas siempre con Con actores consolidados ¿Y te mirabas tú? ¿Veías tu trabajo? Sí ¿Qué opinabas de tu trabajo? Uy me da una vergüenza De ir la voz Yo no hablo así No Esa no soy yo No Qué atroz Qué voz de Tito No me gusta Mucha plancha Mónica Trate de postergar esa reunión Con el desagradable de Melis Lo siento don Alberto Pero Ya llamaron de su oficina Confirmándolo Yo creo que uno igual Si se la juega Puede Y te la jugaste Querer es poder Sí ¿Llegaste solita al canal O a la agencia Hacen la prueba de cámara? Solita ¿No le gustaste a nadie A una compañera? No, nadie Y tu mamá tenía Veía mal el ambiente artístico Sí, pues no le gustábamos Pero además usted no tenía Una especial buena relación Con su madre No, pues Entonces la verdad es que Yo le decía Bueno mamá Ya No te preocupes Pero lo hacía igual Pues tú vivías sola En esa época también Yes Vivías en una pensión En una pensión En el barrio Brasil Sí ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste sola? Porque Porque No sé Era media Un poco Se llevaban un pésimo Sí, nos llevábamos Un poquito mal ¿No te parecías nada A tu mamá? No Que nunca he sido Muy cercana A mi familia La verdad Yo parecía que era La más rebelde En esa época Sí ¿Qué te revelabas? ¿Contra qué? Contra la vida Contra la vida Yo era un Quijote la mancha Y era una especie Así como de No sé ¿Y lo pasabas mal? No, lo pasaba La raja Lo pasaba súper bien En algún momento Me imagino Que llega esta posibilidad De irse a Canal 13 La posibilidad La iba a tener Miriam Hernández Estaban buscando En Los Títeres La teleserie Los Títeres A una mujer Joven Que tocara la guitarra Un personaje muy bonito Ya, un día Yo llegué así Por esas casualidades Del destino Estaba viendo La cara de Oscar ahí Mientras estaba Con el tremendo problema De la Miriam Que le estaba explicando Que no podía Hacer esa teleserie Si la obligaban A darse un beso Con algún actor Porque su pololo En ese momento Era la única condición Que le ponía Que no se pudiera besar Bajo ningún punto de vista Era el beso Estamos hablando De esa época Era el beso más esperado Que era justo Como en el último capítulo De la teleserie Y tu pololo En esa época No tenía ni un problema Que tú te besaras con nadie O sea Y si lo tenía No me podía importar menos O sea Imagínate Y de repente Bueno Y se va Con mucha pena Porque de verdad Ella quería ser el personaje Un personaje muy muy bonito Y de repente Y así se dio La oportunidad De haber hecho Mi primera teleserie En donde fui Desde el capítulo 20 Llegué hasta el último capítulo Trabajando con personas Maravillosas Fue la experiencia Más linda de mi vida La primera telenovela Que haces ¿No fue entonces Ángel Malo? No Es que esa fue La teleserie Así Wow Qué locura ¿Cómo se murió la Nisa? Pero cómo la matan Pero sí Imagínate que al canal Mandaban coronas de caridad Eras una estrella A los 19 Igual 9 19 años 19 Y no paraste más Hubo un paréntesis En mi vida también Alrededor de Estamos hablando de ese tiempo 6 6, 7 años Y un paréntesis Largo En todo el sentido De la palabra Digamos Te separaste en esa época También Me separé en esa época También Sí ¿La separación incidió En el paréntesis? ¿Influyó en que Hicieras ese paréntesis? Sí, claro Que te sepa tan bien Sí, tan bien Fue toda una cadena de cosas No tenía la fuerza Para agarrar la flecha Y tirarla Hasta que de repente Vino una inyección De energía Y eso me lo dio Volver a la televisión Y esa inyección de energía En parte viene por Bueno, estabas con tus hijos Estás Evidentemente Gracias a ellos Me mantuve En pie Y fortalecida Trataba de que ellos No me vieran Débil Que no me vieran Frágil Ni vulnerable Y ellos Entendían que no podían Dejar solo a la mamá Porque yo Es lo que yo les puedo dar Lamentablemente Hoy día No tengo lo que tenía Antes Entonces vuelves a mega Al área dramática Sí Ahí retomas Y era como andar En bicicleta Fue como Aquí estoy yo de nuevo Y estoy yo Por mis Por mis propias ¿Cachai? Ya no era Lo que decíamos antes Ya no era Oscar No por Estoy acá Es porque realmente Tengo que demostrar Una vez más Pero que es por mí ¿Dejaste de creer en ti? Sí Uno pasa por tantas cosas Duda De si lo estás haciendo bien Mal Hoy día no Hoy día me di cuenta Que no lo hice tan mal Hoy día disfruto Antes estaba como Como atemorizada Como con susto Con miedo a equivocarme Cómo hacer las cosas Para no fallar Para no defraudar Ahora te diste permiso Por ejemplo Para estar en el matinal Por ejemplo En el muy buenos días Con muchos nervios Y todos los días Es algo nuevo ¿Cachai? Y es algo que además Va en directo O sea, te equivocas Y no tenés ninguna posibilidad De repetir Porque lo pasas bien Lo pasas bien Si no Prefiero no estar No entiendo a la gente Que hace las cosas así A contrapelo Una mueca Ponte así Eso ya Ahí Actitud Actitud de gata fiera Ya Eso Eso ¿Cuándo conociste a Roy? ¿Cómo lo conociste? Ay, a Roy lo conocí En una oportunidad En que estaba haciendo Una teleserie Que se llamaba Machos Coincidió Que un día Estaba No tuve grabación En la tarde Y tocaba justo Fin de semana Y el lunes Tampoco tenía grabación Tenía el tiempo Para hacerte un retoquito Un retoquito Entonces yo llegué Permiso, me voy a parar A la oficina de Roy Sin haber pedido hora Entonces Abre la puerta Y fue como un Como el pelo al viento Fue como un momento Así como Uy Pero te juro Lo recuerdo Cámara lenta Era una cosa así Maravillosa Un retoquito Siéntate ¿Qué cree usted Que voy a hacer por mí? Y yo era una cosa así Que no me quería mucho En ese momento Estaba muy grande Ya Perdón ¿Y todo esto Lo hizo Roy? No No No, no, no Hay algo de genética Ya Y quiero que me haga Una lipo Me chupe toda la grasa De la guata De aquí Del pompi Me hizo todo Todo lo que es el tronco Y la verdad era Que yo me quería sentir Más bonita Me quería sentir mejor Más segura ¿Y si te salvó la vida una vez? Tocó que si no hubiera estado con él Yo en este minuto No estaría conversando contigo Alvarito ¿Tú estabas grabando Y tuviste un problema? Yo estaba grabando La teleserie Brujas Me estaba poniendo el vestido Y de repente Como que el vestido atrás No me cerraba Y cada vez me cerraba menos Y empecé Empecé como A inflarme Y a sentir un dolor muy fuerte De guatita Bueno Resumidas cuentas Divertículo Que es el de perfora del intestino Ya Y te puede producir Una septicemia del terror Y esto es muy rápido Puedo morir Puedo así de corta Roy entendió Que yo estaba con una molestia Con un dolor Me dijo Voy inmediatamente para allá Él estaba en viña Bueno Finalmente La gracia duró como Cinco o seis horas La operación Así es que Nada pues Imagínate Se podía haber quedado Con una bolsita Con una bolsita Gracias a Dios No sucedió Y me recuperé Rápido Rápido Para poder terminar La teleserie Brujas Bueno Esa fue una vez Y la otra vez Fue que me dio un infarto El año 2012 Tuviste un infarto Que es Una cuestión muy Rara Entonces sí Esta cuestión ¿Qué me está pasando? Fuego Sentía el brazo Así Pero como que Me corrían lavas Calientes Esa sensación Que es lo que Te lleva a pensar Que de ahí No vaya a salir Menos mal que estaba Roy ahí Y me llevó inmediatamente A la clínica Que descubrieron Que lo que tenía Era una enfermedad No había sido Que se me hubiese Tapado una arteria Ni nada Sino que Una enfermedad Que se llama Angina de Prince Metal No podís pasar rabia No podís Emocionarte mucho O sea Perdón Quiere que me convierta En un gomero Si perdón Nada más soy actriz Claro No me voy a alojar Claro Me voy a emocionar Usted elige Es su decisión Bueno Igual aquí Tiene pastillas Y la cosa Un tratamiento De por día Pero yo No dejé No dejé Lo que más Amodelado Y hasta el momento Yo creo que mi corazón Está más contento Que nunca O sea La mejor cirugía Que Roy Me ha podido hacer En mi vida Fue la de mi corazón Usted sobrevivió Si todos Somos unos sobrevivientes Y aquí estamos Si yo también Si pues Pero cuando una hija Te dice Un hijo Me quiero dedicar A la audiovisual Y una hija Te dice Quiero ser actriz Y la otra hija Te dice Que soy malo Mira la cara Que puedo Es que a mi me va a tocar Una parecida Pero todavía no En algunos años más Ya No preparándote Me gustaría No sé ¿Qué le diría tú? No lo sé No Le diría Un lugar común Nomás Mi amor Haga lo que le haga feliz Viste Esa es mi respuesta Con todo ha sido igual Ahí Sí Están mis cuatro hijos El verde Es el Miguelito Verde de la esperanza El azul Mar Mi hijo Oscar Que le encanta Le encanta Le fascina el mar La Maite Que es mi sol Mi rubiecilla Y la María Jesús Que fue mi conchito Es mi corazón Cada uno En distintos colores Porque a cada uno Los quiero en distintos colores No hay ninguno Al que quiera más O que quiera menos Los quieres en distintos colores Ah bonito Con la Maite Nos llevamos súper bien igual Porque es una Ella tiene un lado Que nos muestra mucho Que es su lado Como lúdico Divertida Es simpática Inventa cosas Y algo que ella refleja Desde su alma Que se ve a través De sus ojos Pero ella Ella trata Como de mostrar Una parte como más Estereotipada Más como Seria Porque la verdad Es que le da mucho susto Este tema de la exposición De la exposición Y le ha tocado vivirlo De manera bastante Cruenta Y con la Jesús Te tocó trabajar dos veces ya Una en buena profe Y ahora en Amara Morita Claro En donde hace la victoria Que soy yo De chica ¿Y cómo la viste? ¿Cómo la...? Ay la primera escena Que le tocó hacer La tiraron al choque Álvaro Porque fue una escena De De llanto De mucha emoción ¿Quién estaba más nerviosa? ¿Ella o tú? Estaba así Llegó a la casa Y en el momento Que ella llega a la casa Recibo un Un whatsapp De la directora Se pasó Se pasó Esta cabra chica Definitivamente Tiene talento Tiene los genes Y en tu caso Bueno aquí Tiene que ver Con lo que estamos Haciendo Todos los días Acá Desde hace por lo menos Un año y algo En rojo Porque uno hace énfasis En los estudios ¿No? Si, claro Pero al final de cuentas Parece que Si Tiene que haber rigor Tiene que haber disciplina Es un oficio Horas de vuelo ¿Cierto? Exactamente Y tener claro el sueño ¿No? Chiquillos De verdad Yo que Soy una persona Absolutamente Autodidacta Pero Lo que dice Álvaro Tiene absolutamente Toda la razón Hay que tener Hay que tener sueños Y hay que tener ganas De que esos sueños Se cumplen Una frase Me comentó Alvarito Que le había dicho Oscar Oscar ¿Cuál era? Sí, sí, sí Hay que tener ganas De llegar Hay que tener ganas De llegar Eso Nada más Te di el corazón Y Juan Ángel Canta la La canción Sí Tu canción Tu canción con Bastián Sí Juan Ángel Sí Es una canción preciosa Es un talentazo Tiene una voz maravillosa Y la canción realmente Es linda La gente está pidiendo Que se den A Chuta ¿Qué? No No, no, no Eso es en los festivales Eso es Un abrazo Para darle las gracias Carolina Qué reggae Por esta Entrevista al rojo Qué buena Espectacular Continuará Tremendo Bonita conversación Con Carolina Reggi Muchísimas gracias Amar a morir Así es Querido Jaime Sí Y aquí también O pasan a la final O quedan en el camino De hecho Ya se presentó Juan Ángel Mallorca Juan Ángel Mallorca Con Mili Donoso Se ha presentado Millaray Mandiola Con Bastián Retamal Y Jazz Torres Y Coquen Núñez ¿Dónde están? Coquen Núñez Ahí está Tercera pareja En competencia ¿Qué tal Coquen? ¿Ustedes qué van a representar El día de hoy? Pucha Que en verdad Queremos que lo vean Queremos que lo vean Pero Están todos en esa No Que son sorpresas ¿Cómo trabajaron juntos? ¿Bien? Sabís que ha sido Un proceso súper lindo De mucha conexión Agradezco mucho El profesionalismo De Coquen Aprendido mucho También de él Y nada Ha sido un proceso Bacán Vamos a darlo todo Estamos disfrutándolo También Y que sea lo que Dios Quiera nomás Estamos muy conectados Hoy día Lo que Dios quiera Y lo que el jurado Y el público Que era porque se presentan En el escenario Para pasar a la final De mañana Jueves Semana intensa Semana al rojo Jaime Dependerá del jurado Y de usted Que puede evaluar También en Tvn.cl Ya están sobre el escenario Y mañana Atención A las tres notas Más altas Son las que pasan A la final Y mañana Hay un ganador El clan El integrante del clan O la integrante del clan Crucero Y una semana de inmunidad Para los integrantes De la tercera generación Y la tercera pareja Se presenta En rojo Jaime Se presenta Para pasar a la gran final De esta semana En rojo Coque Y jazz Getsemaní Yo quiero decir Si puedo pedir Que aparte Este miel Este cáliz Ya no Deseo Su amargura Ahora quema Y he cambiado Y no sé Cómo he empezado Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste Y cansado Mi camino De tres años Me parece Que se intenta Y qué más Puede un hombre hacer Que se cumpla Que se cumpla todo Lo que tú quieres De mí Deja que me odien Que me clave En su cruz Yo quiero ver Quiero ver Mi Dios Quiero ver Te quiero Ver Mi Dios Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor Si Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor Si con morir que voy a conseguir Con morir que voy a conseguir Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor ¿Por qué de morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres Que me claven en su cruz Muéstrame el motivo Dame un poco de tu luz Dije si es posible tu visión Y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo Pero no el por qué ¡Muy bien! Yo moriré Pero, pero por favor Cuando muera Cuando muera Mírame Por favor Mírame muerte Toque Núñez y Jazz Torres Ahí estaba la sorpresa De la obra musical Jesucristo Superestrella Ahí está Quetzemaní Coque Núñez Colaborando también con Jazz Torres Se presentan hoy como pareja En esta semifinal Lindo Y para ustedes es Duplas de colaboración Momento de evaluación Momento de evaluación en rojo Felicidades Muy emocionadas también ¿Sí? Los dos muy emocionados Querida Jazz Coque ¿Por qué tanta emoción? Impotente ¿No? ¿Sí? Aparte que Nosotros hacemos Algo muy representativo Para nosotros Somos cristianos Y damos todo por él Para él Así que representar Algo que es tan popular Tan inconsciente De todo el mundo Es fuerte igual Es bonito Gracias Jazz ¿Cierto? ¿Querés escuchar al jurado? Sí Solamente agradecer a Jazz Esto es para Con mucho respeto Por supuesto A ustedes Muchísimas gracias ¿Dije momento de evaluación? Sí ¿No dije? Sí Así es Ya está Vamos entonces con Cristian Natalino Cristian Natalino Cuando dos cracks se unen Pasa lo que pasó Ahora Mira Mira yo quiero resumirlo Que la emoción Que sentí Y que creo que el público También sintió Es lo que andamos buscando Es lo que buscamos Hoy Acá en rojo Que fluya esa energía Esa pasión No es casualidad Que terminen así Emocionados Porque se entregaron Por completo Y de verdad Me emocionaron también a mí Y emocionaron a todo el mundo La gente que está en su casa también Estoy seguro que eso pasó De corazón Quiero decir Álvaro Lo quiero decir Por favor Está hoy Muy bien logrado Y felicitaciones De corazón Un 5,9 Gracias Cristian De trabajar con lo que yo quiero Pero la propuesta de ustedes Fue interesante Fue distinta Eso tiene un gran valor Porque es una canción Que ya no sabemos Cuál es el contexto Cuál es el fin y todo La propuesta la encontré Especial Bien trabajada Bien trabajada De parte de ambos Y muy bien entregada Entonces eso Eso me Me hace reponer De otras cosas Que a lo mejor No me acomodaran tanto De lo bueno Eso De lo malo Por decir algo Tal vez Jazz Faltó un pequeño matiz En algún momento Porque también Este personaje Era Esperanza En algún momento Y entrega Y renuncia Y fue demasiado El otro lado Ahí podrías Para mi gusto Haberlo trabajado Y en el caso de Coque Voy a ir a una cosa Que es para mi Técnica Pero que habría sido Mucho mejor Que hubieras tenido Un headset Que no hubieras Usado el micrófono De mano Porque impedía Que actuaras Con toda la fuerza Que querías Nada más Tengo para ustedes Un 5,8 5,8 La nota de Maite Montenegro Se cierra la nota Del público Y Neila Escatinas ¿Qué le pareció La presentación De Coque De Jazz? Neila Escatinas Bueno chicos Yo creo que Les salió La raja Semana Santa Todavía no Bueno Felicitarles Emocionante Con mucha pasión Con mucha energía A lo mejor Si Coque Podrías un poquito Bailar más Porque tú sabes bailar Tú eres Gran bailarín Pero de verdad Que una Actuación Presentación Fantástica 5,8 Para ustedes 5,8 La nota del jurado Ahí está Jaime Y el público El público calificó Con un 4,7 ¿Cuál será el promedio Final para Coque Jazz? 5,6 5,6 5,6 Vamos a ver Cómo sigue el comparativo Porque entiendo Que había empate Vamos a ver Ahí están los comparativos Jazz Mili con Juan Ángel A ver Momento Momento Para que lo borderemos ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Ah la Mili no está Ya A ver Parece usted Entonces Póngase usted Está con un dolor de cabeza Ahí está Y ahí están las tres parejas Que se han presentado Jaime Mili y Juan Ángel Un 5,4 Bastián y Millaray Con un 5,4 Y Jazz con Coque 5,6 5,6 Hasta ahora Liderando ustedes Pero aquí hay un empate En el segundo lugar Claro Ahí está Recordemos que si el empate Se mantiene Es el jurado El que delibera Las tres notas más altas Son las que pasan A la final de mañana Tan altas las notas Felicidades Mañana es la gran final Entre las tres Notas más altas Y ya está en el escenario La siguiente pareja Jaime Dabañino Se presenta Para pasar a la gran final De esta semana Al rojo Hernán E Ivana You Lost Me I am done Smoking gun We lost it all The love is going And we had my time And these is right You couldn't give me your hands You couldn't give me your hands And I feel like the one I'm feeling bigger I'm feeling bigger I'm feeling bigger I'm feeling bigger Me No, I know you're sorry We were sweet You look just where you deceive me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En calidad, lo vimos en el dueto anterior, realmente, Hernán, tú tienes una seguridad en tu cuerpo, en tu trabajo, en tu técnica, que se agradece enormemente en el trabajo conjunto. Una presentación en eso muy bien ensamblada. El sentimiento también de Ivana, solo una recomendación, Ivana, me encantaría que explores en el español, escuchas a Sandra Mianovich, escuchas a algunos cantantes en español para seguir la historia. Tengo para ustedes, hoy, un 5,8. 5,8, Jaime. Y Cristian Natalino, ¿cómo evaluará el trabajo de Hernán e Ivana? Ivana, Ivana Hernán, felicitaciones. Lo que hicieron fue increíble. Ivana, tu interpretación hoy fue magistral. Estás, de verdad, llegando a un nivel increíble. Te tiraste al suelo, hiciste muchas cosas que es muy difícil, complementarlas con el canto, tu respiración. Bueno, lo negativo o lo malo, diría yo, que a minutos no lo sentí tan, tan, tan afiatado. Hay algunas cosas ahí que se vieron un poco entorpecidas por movimientos que no estaban bien logrados. Yo les quiero poner un 5,8. 5,8 también. Ahí está. Se cierra la nota del público y finalmente, Neyla Scatinas. Neyla Scatinas. Hola, chicos. Por separados, espectacular. Ivana, tu voz es... ¡Wow! Y Hernán, claro, tú técnicamente eres espectacular, el mejor. Pero, ¿podría ser también solo Hernán bailando o solo Ivana cantando? ¿Dónde estaba la pareja? ¿Dónde estaba la pareja? La pareja estaba muy pocas veces juntos. Sí, es que se trataba de traición. Querían juntarse, pero no, no. No había posibilidad. Era un rechazo mutuo. Yo era como el recuerdo. Se supone que intentamos colocar este marco porque ella se miraba al espejo y me recordaba. Y a la vez era como imposible tocarnos porque esta canción interpreta al olvido de un marido que se fue porque la engañó. Sí, esto puede ser, pero tú estabas muchas veces en un lado y Ivana estaba en otro lado, donde está ahí conexión. Esto que es demasiado partes separadas, separadas, lejos. Pueden ser separadas también cerca. Esto que me faltó. 5,4. 5,4. Ahí está la nota del jurado Jaime y el público. El público calificó con un 5,2. 5,2. Y el promedio, Jaime. 5,6. 5,6. ¿Cómo está el comparativo, Jaime? Esto está muy apretado. Veamos. Revisamos comparativos. Se ponen de pie todos ahí. Mili con Juan Ángel 5,4. Bastián con Millaray 5,4. 5,4. Jazz Coque 5,6. 5,6. E Ivana y Hernán 5,6. No, qué va a pasar acá. 5,6. 5,6. 5,4. 5,4. Si hay empate, deliberará también el jurado. Recordemos que son... Oye, están buenas las notas. Están buenas las notas, están altas. Sí, yo debo decir que no sé. Es como que se sienten esas maripositas de nuevo en la guata. Para mí, yo lo hablamos con los chiquillos. Más que ganar el premio, que para nosotros igual es un sueño y súper importante, es trascender con lo que hacemos. Tratamos de igual una responsabilidad. Nosotros como el clan intentar de que para mí, si Ivana se puede lograr salvar dos semanas, sería una maravilla, ya que la considero una gran partner. Que salga todo bien. Suerte. Vamos a ver el resultado en instantes. Antes hay un SMS, Jaime. Claro que sí, porque se viene el mes de la madre y en rojo queremos ayudarte para que la celebres como corresponde. Por eso envía el nombre de tu mamá al 7771 y regálale en su día 3 millones de pesos. Porque ella lo merece. Envía el nombre de tu mamá al 7771 y participa por 3 millones de pesos para que celebres junto a ella el amor más genuino del mundo. Amalia. Así se llama la mamá de Juan Ángel. Amalia. Se presentan en rojo, Jaime. Se presentan para pasar a la gran final de esta semana al rojo. André y Vale. Forget You. Oh, hey, I'm sorry. I can't afford a karate. But I don't mean I can't get you there. I guess she's an Xbox and I'm on Atari. About the way I'm playing, play me fair. I pity the fool. And falls in love with you. Oh, she's a gold deal. Just thought you should know. Oh, brother. I got something for you. Yeah. Go on and tell you, little boy. I see you driving around town with the girl I love. And I'm like, forget you. I guess the change in my pocket wasn't enough. And I'm like, forget you. And forget her, too. I said, if I'm a bad child, tell me where I got. Oh, yeah, that's all. Oh, Lord, the pain in my chest. I soon wish you the best. And I thought I'd forget you. Now, baby, 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 why you wanna wanna help me so bad. So bad. So bad. So bad. I'm trying to tell my mama, but she told me this is one for your dad. Yes, she did. And I'm like, oh, why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Baby, yeah. Oh, I love you. I still love you. Oh, I see you driving around town with the girl I love. Oh, forget you. Oh, I guess the change in my pocket wasn't enough. And I might forget you and forget her, too. You said, if I was richer, still be with you. Oh, yeah, that's all. Oh, Lord, the pain in my chest. I soon wish you the best. And I don't forget you. Andrey Hadler y Vale Acton. Andrey Hadler y Vale Acton en el escenario de rojo. Qué buena. Ahí está. Para ustedes, Andrey. Y Vale Acton es momento de evaluación. Gracias, Felipe. Momento de evaluación en rojo. Gracias al bailarín también, Felipe, que estaba con ustedes. Maitén Montenegro, presidenta del jurado. ¿Cómo los vio? Los vi... A ver. Tengo dos profesionales muy potentes a los dos. Los respeto y los admiro mucho por lo que hacen siempre. Partamos de ese predicamento. Ahora, creo que fue, en general, una presentación buena más. A ver, si lo entendemos. ¿Ya? Pero podría haber sido más aún. Eso es lo que creo. Además, yo pienso que con estas historias que hay que entender la trama sería mejor que fuera en español, porque si no es pretender que todo el mundo entienda esta historia en inglés. Entonces, esas son cosas que encontré malas del resultado final. De la seguridad de ustedes está dada. Del humor también está dado. Pero ese sería el detalle. Queremos entender, tal vez, un poco más la historia. Pero así todo, tengo para ustedes un 5-7. 5-7. Así todo. Y Neila Skatinas, ¿qué nota tendrá para nosotros? ¿Y Vale? Bueno, chicos. Buena presentación. Mucha acción. Demasiado. De verdad que hace como mirando así, así, así. Un poquito, como dije, Maiden, menos sería más. Pero con calidad buena, André. Calidad buena, Vale. Un 5,3 para ustedes. 5,3. Y en las tribunas también dicen Vale y André. Y se cierra la nota del público. Y Cristian Natalino. ¿Qué nota tendrá para ellos? André, bueno, ustedes por separado se afirman mucho en sus talentos. Ambos tienen muchísimo talento. Pero en esta ocasión sentí también que menos es más. Muchos elementos en escena hicieron que quizás entorpeciaron un poco lo que estabas mostrando. De pronto también encontré que sentía la necesidad que ambos hicieran algo en conjunto. Iban muy por separado. La canción, de repente, ameritaba que hicieran algo coreográficamente ambos. Me gustó más lo que hicieron ayer. Un 5,2. 5,2. 5,2 está la nota del jurado, Jaime. ¿Y el público qué nota puso? El público puso un 4,9. 4,9. ¿Y el promedio final, Jaime? 5,3. 5,3 para André Adler y Vale Acton. Recordemos que se presentan en pareja. Así es. Y ahí están los resultados comparativos. ¿Cuál serán? Ahí están. Millie, Juan Ángel, 5,4. Bastián, Millaray, 5,4. Jazz, Coque, 5,6. Ivana, Hernán, 5,6. Y Vale y André, 5,3. Chuta, 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 chuta. Ya, aquí está. Vamos a ver la última presentación. Las tres notas más altas son las que pasan a la final. Mañana, de hecho, es la gran final de esta semana. A los rojos, solo tres parejas pasan al día viernes. Tres quedarán en el camino. Uno de ellos solamente será la pareja ganadora. El integrante del clan se va en un crucero. Tremendo crucero. Caribe-Antillas, Jaime. Y el integrante de la tercera generación tendrá una semana adicional de inmunidad. Ya está. Es la última pareja en presentarse usted. Puede poner nota en tvn.cl. A Ken, Jaime. Se presentan para pasar a la gran final de esta semana al rojo Geraldine y Edwin. Imagine. ¡Gracias! 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 Montenegro! ¡Gracias! 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 Hola, soy Michelle Ríos. Me conocen como Micho Ríos y estas son las cosas que no sabías sobre mí. Tengo 27 años y soy desde la gante. Canto desde los 10 años y la primera canción que me aprendí fue Killing Me Softly de los Fuyis. Mi paso favorito del mix musical es el de Pégate. 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 El animal coreo que me represento es el cóndor porque me encanta volar grande y alto en la cordillera. En mis tiempos libres me gusta dormir. ¡Ay, qué pena con ustedes! Bueno, esto era lo que ustedes no sabían de mí y de su servidor a Micho Ríos. No olviden seguirme en el Instagram y nos vemos en otro Salón Rojo by Claro. Adiós. Micho Ríos, ahí están las 20 cosas. Hay varias más que lo sabemos, pero hay tiempo. Lo que sí, no puede esperar, Jaime. La nota de Neylas Catinas para la pareja de Edwin y Geraldine. Hola, chicos. Agradecerles porque yo hoy me emocioné mucho con su presentación con un tema tan fuerte. Geraldine bailaste espectacular. A lo mejor Edwin no era la mejor presentación tuya, pero me emocionó. 5,6 para ustedes. Muchísimas gracias. Ahí está. La nota del jurado y el público que nos apuso, Jaime. Un 5,7. 5,7. Y el promedio final. Un 5,5. Oh, y cómo está esto, por favor. Las parejas que participaron hoy día se van a formar en el centro del escenario. En el orden de sus presentaciones, la pareja de Juan Ángel con Millie, de Bastián con Millaray, de Jazz con Coque, de Hernán e Ivana y de André Hadler con Vale Acton y Geraldine con Edwin. ¿Cuál será el comparativo final, Jaime? Tenemos los comparativos, aparecen en pantalla y están Millie con Juan Ángel, 5,4. Oh, ya. Bastián con Millaray, 5,4. Ya. Jazz y Coque, 5,6. Ivana y Hernán, 5,6. Vale y André, 5,3. Y Edwin y Geraldine, 5,5. Oh, y a ver, las tres parejas ganadoras, Jaime Son, pasan a la final, Geraldine y Edwin. Ivana, Riquelme y Hernán Arzil. Jazz Torres y Coque. Y la tercera pareja finalista, Jazz Torres y Coque, Núñez, Jaime. Tremendos. A la final. Gran final mañana. Es la gran final, mañana uno de ellos será el clan que partirá en el crucero y el integrante de la tercera generación, una semana de inmunidad. Ahí tenemos a las parejas, Jazz Torres y Coque, Núñez, paso adelante. Primer finalista, el aplauso para ustedes, Hernán Arzil e Ivana Riquelme. Felicidades, Edwin y Geraldine. Y a ustedes también. Y a nuestro público contarles que el vivencial de Ney Las Katinas. Ney Las Katinas. Va mañana, la próxima semana. La próxima semana. Usted se preguntará de qué vivencial estamos hablando. De este pues. De este pues, Jaime. Buenos días. Buenos días. Viene a trabajar, mano izquierda ya. Gracias. Hasta luego. ¿Son horas de llegar? No, que llegamos más temprano, pero ustedes llegaron más tarde. No. Sí. Aquí se entra a las 7 de la mañana. Sí, cuarto para las 7. Ya tenía que estar con la ropa perfecta. Pero estoy, ¿no? ¿Para trabajar? No, no les gusta. No. Soy como Blanca Nieves. Todo blanco. ¡Está pobre! ¡No! ¡Está pobre! ¿Ahora me tienes? ¿No? ¿Era vamos a irnos acá en la mercadería? ¡Ah! 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 Perdona. ¿Ahí? Hay quien hace masaje. ¿A dónde me duele? ¿Puedes abrochar? Acá, acá. Sí. Vamos a trabajar. ¡Ah! 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 ¿Me pueden llamar a alguien, por favor? ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Ah! 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 ¡Ah!